Bueno, entonces pues ahorita, Marta, ¿para qué estás jalando agua? Voy a sacar un poco mi ropa. Ah, ¿vas a lavar ahorita? Sí, estoy cariando ahorita, terminé a lavar mis trastes, un poquito que está me entrando en mi ropa ya lo voy a sacar ahorita. Bueno. Bueno, mira Marta, muchas personas han pedido algo de que yo te jale tu agua. El por qué no lo sé, ¿verdad? Pero dicen que yo te jale agua. El día de hoy yo te voy a calar agua, pero ¿para qué vas a ocupar esa agua? Contame. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? Pues yo tengo un poco mi ropa ya y eso voy a sacar ahorita. ¿Vas a lavar un poco ropa? Sí, tenía bastante pues y el resto me va a hacer favor mi cuñada, la lucida y yo, mi suegra, la va a lavar mañana y yo hace poco que tengo ya lo voy a sacar ahorita. ¿Ahorita? Bueno, vamos a grabar ahorita. Entonces, mira pues, ahí dame lavar esto, mira, así yo me lo llevo. Si quiere prenda en el chorro, vaya a pausar porque si no se escucha muy fuerte. Bueno Antonio, ¿qué dice la gente? Que usted va a jalar agua. Lo piden. Lo piden agrícola. Y lo tiene que hacer entonces. Lo tenemos que hacer. Bueno, el día de hoy se lo vamos a cumplir. Le vamos a llenar la pila a la Marta para que ella le hable su ropa. ¿Verdad? Él vio el comentario. Yo ni siquiera me veía. Yo vi el comentario en una transmisión cuando hiciste la transmisión de Don Martín. Dijeron, no, pues todo no está bastante grande para que le llene la pila a la Marta. Pues mire, llevamos las dos cubetas. Vamos pues Marta. Mira Marta, mira. Que muchachote es. Para la cara ni siquiera puede grabar, ¿me va? Dale pues Marta. Para Marta. No muerde el perro, ¿me va? ¿Dónde echamos el agua Marta? Hemos llegado a Marta. ¿Dónde echaste tu agua, güey? Aquí en el campo y en la pila. Pero esa pila sabe de qué tiene. Cuando yo lo lleno, se cae por la pita. ¿No tapa bien tal vez? Bien. Y después de allá, allá abajo lo hice yo, lo vi en que yo le hago un poquitillo. Es que le echó cemento al tapón. Lo he hecho ahí y ya no le abría el tapón. ¿Fue culpa de ella entonces? Marta, ¿qué hiciste? ¿Le hubieras puesto algún chicle al tapón? ¿Qué edad? No, es que agarra arena. Ajá. Agarra arena y no lo cerró bien y por eso se escapaba el agua. Ay Marta, ¿qué hiciste? ¿Entonces qué le llenamos así? Sí, ¿por qué para lavar la ropa? ¿Todo eso tenés? Sí. ¿Y esto ya lo lavaste o te lo lavaron? O sea que el agua es la que te hace falta a vos, va. Entonces, ¿qué hizo usted? Ese es lo mejor. ¿Lo echamos ahí? Ahí tiene agua ahí. ¿Cuándo lo vas a lavar? ¿Cuándo lo vas a lavar aquí? Le voy a decir a él que lo saque el tapón. Que él tiene una fuerza que... ¿Lo tiene que romper? No. Bien. ¿Qué alcanza eso? ¿Verdad que le tiene que romper el cemento? Marta, ¿te alcanza el agua? ¿Para lavar la ropa? Yo creo que sí. ¡Marta! ¿Cómo vas a lavar con ese poquito de agua? No, 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 no va a alcanzar. Marta. Eso tienes que decir. No me alcanza. ¿Y ahorita debajo del sol vas a lavar? Sí. Sí. ¿Qué es lo que? Bien, me sentía bien feo mi papá. ¿No todavía no tenías lámina la otra esa? ¿La lámina que tenías antes? Saber, cuando fui yo en... Ese día fue cuando no estaba pues. ¿Qué se hicieron? Pregúntale el marcaro. Lo voy a apuntar más tarde. Porque aquí se puede poner otro palo, ¿ve? Y poner la lámina hasta acá. Sí, lo voy a apuntar más tarde. Pregúntale porque yo me acuerdo que se trajo lámina. ¿Qué se hicieron? Vaya ahí la de la casa. Saber, sí me voy a apuntar. Sí, me voy a apuntar. ¿Pero esa lámina era tuya? ¿La lámina de la casa era tuya? Sí, es mía. Y él lo compró la bananera. Sí, lámina creo que es. Sí, lo que tenía la... Sí, esos cuatro... Que me trajeron la sustitución a la que falleció. Bueno... Yo le voy a jalar más agua a Marta. Vaya, ¿qué? Bueno Marta, ¿qué vas a hacer ahorita? El agua. ¿Ya tenés seleccionada la ropa de los niños? Ya, son los de... Ay, del mío te he cuidado aquí también. Ay, Marta. Pero no tienen muchos. Ponía aparte lo tuyo y aparte los de los nenes. Sí. Sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ya lo escogiste? Sí. ¿Pero lo vas a remojar? No, yo la sigo de esa casa. Pero ponelo aparte por cualquier cosa porque mira... No se puede mezclar la ropa de los niños con la ropa de adultos. ¿Y esa ropa desde cuándo es, Marta? Digo, ya. ¿Y cuál ropa le vas a dar a doña María Cristina entonces? Ah. Un poquito que tengo ahí. ¿Tienes más todavía? Sí, a mí. ¿Es lo que está peor o...? Ah. ¿Es lo que está peor o...? No. A mí no está tan bien. ¿Igual está? ¿Está mojado? No, no está mojado. Sí, seco está. ¿Esa está mojada? Sí, fuera lo saco yo hoy. Ahí tiene los trascos. ¿Qué le dice que la voy a...? ¿Son tuyos ahí? ¿Uno? Yo te digo así porque a mí no me gusta tener mi ropa revuelta con la ropa de mi hija. No. Imagínate, yo ando trabajando acá y yo estoy expuesta a muchas cosas y para que llegue a la casa y revolver mi ropa con la de mi hija no es bueno. ¿Tu jabón aquí abajo estaba? Ahí va. Yo no sé jabón, entiendo. ¿Ya no tenés? Ya no. ¿Y te va a alcanzar? Con el solo de aquí, sí, que no vaya mi suegra, tengo que conseguir uno, pues. Ajá. ¿Y así debajo del sol la vas? Sí, debajo del sol. Pero me acordé ahorita de que ella tenía lámina de su otra casa. De la chamba que tenía. No la vendieron más. No, no, él sabe a qué lo dice que yo. Ya sé si no se lo sé, cuando viene él no voy a decir. ¿Y si en eso la vendió el margar? ¿No se la dio la lucílaba? Ella tiene su lana. Aquí como le digo yo, ¿cuántas láminas hay aquí? Cuatro más. Sí, cuatro. Con otras cuatro láminas ahí, ve. Y ya le cae ahí, cabrón al monjón. Pero que eso ya está. Ya. Llegamos, Marta. Tal vez con eso sí alcance, ¿verdad? Sí. Entonces, Martica, ya casi terminás. Ya. Y así como este pantalón, ¿te puedes lavar, Marta? Me cuesta, lleva bastante agua. Lleva bastante agua. Y si no le echas agua, ¿queda el jabón? Sí. Es donde yo le digo a las personas que hay que remojar la ropa. Echale un poquito de fau y un poco de agua y ahí se queda. Como que se suaviza la suciedad. Pero no tenés agua. No. O detergente, pues. No. Y aquí sí o sí, siempre sale sucia la ropa por polvo. Y los niños, va que cada rato se cambia. Sí, claro, claro. Aunque sea de piso. Aunque sea de piso. ¿Qué tenés todos? Sí, tengo. ¿Gripe? Sí. Pero mirá, hoy. Un gran levantón le va a pegar a la ropa porque le están acarreando el agua. La ropa a la nena. Ese que recogaste, ya está. Ya. ¿Y dónde lo pones? Ahí. Ese como estaba. Esta es la nena. Como ella se arrastraba, Marta. Y ya no arreglaron la araña. Yo no. Será que arreglándolo se puede meter la nena, ya no. Es que fíjate que yo creo que eso está quebrante. Sí. O sea, a ver, yo creo que bien todavía presa, pero. Que lo sigo para la araña. Sí. Pero eso tiene una buena lavada. Cuando lo mira y quiere que la metas ahí. Porque a mi nena le gusta andar en la araña. Pero quiere una buena lavada, ¿verdad? Sí. Yo siento que bien todavía sirve. Solo sería de prensarla. Claro que está buena. Sí, ve, porque aquí tiene los prensadores. Ajá. Ahí sería darle vuelta ahí. Dice la mata que ya no sirve. Pero aquí está destrabado. Por eso te digo que ahí prensa. Pero quiere fuerza. Ajá. Y esa te la regalaron, Marta. Sí, me la regalaron. Ajá, pero ¿quién fue la encargada? Vamos a ver, la chen. Ah, la chen. Ah, la chen y te la trajo. Ahí está, ¿no? No va. Quieres que le pongan. Por eso. Ahí viene. Vamos a caguar, mira. No parás de lavar. Ajá. Yo siento que en algún momento se va a son matar. Volví a llegar, Marta. Usted. Marta, ya te acabaste el agua. Uy, no, Marta. Ya aparece el margaro usted. ¿Qué? ¿Por qué se gasta el agua? Así te dice margaro. Llevo, se ve. Ya me ha subido. Es que esa pila es bastante honda. Grande va. Amplio. Dice la Marta que esto sirve, que está quebrado, pero yo le digo que ¿de dónde? Y esto solo se prende ahí, pero no lo puedo. Bien sirve, mira Marta. Marta. No, porque eso, eso es cosa negra. Lo sacaron los patojos, pues. ¿Cómo me dicen eso? ¿Qué patojos? De allá abajo. Pero ¿por qué dejas que vengan? Ahí está la base. Mira, a ver. ¿Y la base de acá? Ahí está. Ahí está el pañale. Bien limpio lo tenés. Nacido. No tiene hechizo. No tiene hechizo. No lo vamos a probar para ver cómo está. Bien sirve. Mira, Marta. Si yo no tuviera Marta, hasta yo me lo llevaría. Ahí está. Esta cosa está buena. Tiene maquil. Que ahí cuando voy a echar a la nena, pues no se cae una cosa de abajo. Mira. Se cae en el patojo. Eso es lo que ella dice, ve. Eso es lo que ella dice. De allá, ve. Oh, sí, sí, sí. Ajá, eso. Tiene razón. Le quitaron el seguro y los tornillos, ve. Esto. Falta esto. Es un empaque, ¿verdad? Con tornillos. No te dije nada, Marta. Bueno, entonces vamos a seguir por acá y nos vemos en un próximo video.